En otros temas, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, aprobó un importante financiamiento de 100 millones de dólares para priorizar la implementación del plan de despliegue de vacunación contra la COVID-19, así lo informó la vicepresidenta Rosario Murillo. El día de hoy, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, ha informado que su directorio aprobó el financiamiento del crédito a apoyo para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua. El crédito es por un monto de 100 millones de dólares. Ese financiamiento precisamente nos permitirá asegurar la continuidad de la vacunación voluntaria contra el COVID-19 para aproximadamente 3.27 millones de hermanos nicaragüenses, conforme las etapas y la priorización que se ha venido haciendo, edades, enfermedades crónicas, padecimientos, en la implementación de ese plan que va caminando.